¿Conocías al casuario? Esta habitante de las selvas tropicales de Australia y Nueva Guinea es considerada una de las aves más peligrosas del mundo. ¿La razón? Tiene una garra en cada pie que puede medir hasta 10 centímetros. Y sí, puede utilizarlas para defenderse, algo similar a un velociraptor emplumado. Pero no te asustes, estos animales cumplen una función muy importante en el ecosistema. Los casuarios son frugívoros, adoran las frutas y su labor en la dispersión de semillas es invaluable. De hecho, contribuyen a la propagación de más de 70 variedades de plantas. Así que sí, son los jardineros estrellas de la selva tropical. Ahora bien, estas aves pueden llegar a pesar hasta 70 kilos y me di cerca de 2 metros. Y por si eso fuera poco, el casuario, también conocido como austral, puede alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Así que si te encuentras con uno, no intentes una carrera. Mejor mantén la distancia y admira su belleza desde lejos.